Ya lo trataremos, lo trataremos mañana, tenemos que irnos a una pausa. Es la reacción, la reacción, la reacción del expresidente Leónel Fernández con el asunto de la modificación a la Constitución de la República. Ayer el doctor Leónel Fernández fue muy, pero muy duro, más duro que lo que ha sido con respecto a este proyecto que promueve el Poder Ejecutivo, así que hablaremos de eso. Mañana tenemos aquí al doctor Salvador Ramos, que es el director del ONAPI, y tengo entendido que tiene que ver con los asuntos electorales del PRM, doctor. Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, encantado de tenerle por aquí. Cuéntanos sobre el proceso del domingo. ¿Qué podemos decirle al país sobre la convocatoria que hace el Partido Revolucionario Moderno para la renovación de autoridades? Bueno, podemos contarle que el Partido Revolucionario Moderno, cumpliendo un mandato constitucional y un mandato estatutario y un mandato legal, tiene fijado para el próximo domingo el proceso convencional para escoger los candidatos de elección nacional, o sea, los candidatos que tienen que ver con la presidencia, la vicepresidencia, las tres vicepresidencias, la secretaría general y los tres secretarios, subsecretarios generales. Es decir, que esos son los procesos que se van a elegir, porque luego vendrán las autoridades como organización, electoral, educación, que serán escogidos por la dirección, el Comité Nacional, en una reunión que convocará para tales fines, después que se conloque el proceso convencional. El PRM, como te decía, cumpliendo el mandato de la ley y el mandato del estatuto del partido, convocó a su convención ordinaria. Quiero decirte que el PRM tiene dos convenciones, una convención ordinaria y una convención extraordinaria que es estatutariamente. La convención extraordinaria es la que nosotros conocemos para reformar los estatutos y también para escoger los cargos de elección popular, diputados, senadores, presidentes, regidores, alcaldes. Y la ordinaria que es la que tiene que ver con la elección de las autoridades internas del partido. Esta es la del domingo, ordinaria. Esta es la del domingo. Estos dos procesos convencionales son dos procesos diferentes, porque los estatutos establecen que tienen una forma diferente de organización. En la convención ordinaria, que es la que nos toca a nosotros el domingo, van a participar los delegados del Comité Nacional, van a participar los secretarios generales de todas las secretarías y dos miembros más, los de frente de masa con dos miembros más, la frente de la mujer, frente de la juventud, los alcaldes, los directores, los diputados y los senadores. Es una matrícula que está definida en los estatutos del partido para celebrar la convención extraordinaria del partido. Doctor, perdón, ¿qué decir de estos ruidos que se han creado a propósito de este evento, que como usted dice, es estatutario, es de ley inclusive, la renovación de los cuadros dirigenciales del partido? ¿Cómo interpretar estos ruidos que le han precedido? Creo que son injustos los ruidos, porque nosotros como partido estamos organizando el proceso convencional dentro del marco de la ley y los estatutos. O sea, están alegando un proceso convencional abierto, o sea, un voto universal, pero el voto universal es de lo que tienen derecho al proceso convencional. El voto universal es de lo que dice el artículo 22 del estatuto, que establece quiénes fueron los que tienen derecho al voto, que fue la persona que te hice mención hace un momento. Es decir, no establece que es un voto obligatoriamente universal. Esa decisión de que el voto fuera de delegado, de voto universal de delegado, o voto de delegados, fue tomada por la CI, que es la Comisión de Organización Interna del Partido. ¿Y estaba facultada para eso? Está, tiene autonomía y competencia. Nosotros se la informamos a la dirección ejecutiva del partido y ellos la aprobaron o la vieron bien, pero prácticamente era una competencia de nosotros, de la comisión organizadora. De manera pues que ese fue un método, un procedimiento que nosotros seleccionamos y porque entendemos que está dentro del marco estatutario del partido y así nosotros estamos actuando en el marco legal. Quiero decirte, Dani, que este proceso convencional, nosotros hemos cubierto todas las deficiencias que podrían tener en el marco de dejar alguna laguna de ilegalidad. En lo que tiene que ver con la Constitución de la República, lo que tiene que ver con la ley 18.3318, lo que tiene que ver con los estatutos, lo que tiene que ver con las reglamentaciones, lo que tiene que ver con las decisiones que dictó el Tribunal Constitucional y las decisiones que ha tirado y ha dictado el Tribunal Superior Electoral. Ha sido una convención donde nosotros nos hemos concentrado a cumplir con la parte legal, con la parte que tiene que ver con llenar todas las lagunas procesales para no dejar una deficiencia. Doctor, un cafecito de alto domingo para usted, igual para nosotros aquí. Gracias. ¿Cuál va a ser el protocolo, doctor? El protocolo de votación horario y a qué hora se tiene previsto ya que haya un resultado. Mira, la votación va a ser el próximo domingo de 9 a 4 de la tarde. Vamos a llamar a votar al pabellón de voleibol del Centro Olímpico y la votación va a ser por voto directo, secreto y universal de los que tienen derecho. Pero voto universal para los delegados, porque ya han sido delegados. Para los que tienen derecho, lo que el estatuto le establece. Correcto. Y también vamos a tener un voto, una boleta electrónica, donde usted va a votar electrónicamente, para lo cual hemos solicitado el apoyo y la colaboración de las juntas centrales electorales, que nos han prestado los equipos, la logística, como se dice, para nosotros montar ese proceso convencional. O sea, todo el voto completo va a ser a nivel digital. A nivel digital, no. Se va a imprimir una boleta del voto, que va a un comprobante, un recibo, y ese recibo usted lo va a depositar en una urna que va a estar colocado al lado de las diez mesas que hemos organizado para celebrar, para que voten los compañeros que van a ejercer el derecho al sufragio, el derecho al voto, y luego al final tendremos la oportunidad de verificar si lo que dice el sistema de escrutinio electrónico coincide con el escrutinio manual que van a hacer en las urnas. Es un derecho que le asiste para verificar que la participación manual y la participación electrónica es la misma. Te digo que es un proceso altamente tecnificado, es un proceso totalmente legal. ¿Quiere decir que el domingo a la noche ya sabemos quién ganó? Bueno, sí, entiendo que el domingo a la noche podría ser... Aunque desde hoy se puede saber quién va a ganar. Bueno, prácticamente es un voto secreto, es un voto democrático, creo que es un proceso convencional. Pero esa plancha corre sola. Sí, pero hay otra plancha que participa, los compañeros tendrán opción de votar por otra plancha que se inscribió a la presidencia. Pero es la situación política del partido. Nosotros entendemos que en medio de este proceso que estábamos pasando, o entendió el partido, lo más idóneo, lo más real, era que nosotros mostrábamos una... Hiciéramos una demostración de unidad y de comprensión interna. Y eso fue lo que se quiso gerencial y ha querido el partido, trabajar unidos desde el partido para mantener unidos desde el gobierno. Salvador, los que están viendo este programa, de los que viven fuera de República Dominicana, ¿cómo votan esa gente por el PRM? Mira, la convención nosotros la hemos organizado en tres fases. Una fase que tiene que ver con la cogencia de las autoridades nacionales, que presidente, vicepresidente, secretario general y su secretario general. Y luego vendrá una fase que tendrá que ver con la zona, los distritos, los municipios, las provincias y los demás cargos regionales. Y también vendrá otra comprensión convencional que va a ser para el exterior y las circuncriciones. En esta hora, ahora mismo, para el domingo próximo, los compañeros que residen en el extranjero, en cualquier España o cualquier país, tendrán que venir a votar acá, porque solamente tendremos un solo centro de votación que va a operar en el centro olímpico, como ya señalé, en el pabellón de Ginásia. Ahí vendrán, es una matrícula de 1.300 y tanto compañeros que se van a expresar y prácticamente tendrán que venir, todos tendrán que venir, votarán y se regresarán a su país o regresarán a su provincia o regresarán al lugar de donde ellos residan. Es decir que estamos organizando para que la persona venga a votar al centro de votación único que tendremos instalado el próximo domingo. Doctor, no sé si tiene la respuesta, pero dicen que concluido ese proceso, ya inicia el otro, el de la promoción temprana de la reelección del presidente Abinader en el PRM. Bueno, entiendo que lo que está bien no se tiene que esperar tiempo. Y ya nosotros estamos en el proceso de la reelección del presidente Luis Abinader. Es el activo más fresco que tiene el país, que tiene el PRM para ofertar y que tenemos nosotros los dominicanos para seguir trabajando por el bienestar del país y de la nación. O sea que nosotros, los PRMistas, estamos unidos íntegramente en el proceso de que Luis vuelva a repetir cuatro años más. Una última pregunta, doctor. ¿Qué fecha puede mediar o debe mediar entre esa convención ordinaria del próximo domingo y el llamado para la elección de las otras autoridades del partido? Mira, nosotros pensamos que este proceso lo vamos a hacer a más tardar un mes o mes y medio, seis semanas. No, pues queremos darle prisa y ya nosotros estamos trabajando formando la Comisión Organizadora Interna de las provincias, de la zona, para que inmediatamente empecemos a hacer el, a organizar la ecogencia de esas autoridades. Bueno, gracias, doctor. Hay una invitación pendiente entonces para hablar de lo que está ocurriendo con ONAPI, de la gestión suya, de los logros. Así que próximamente la invitamos para eso. Gracias por acompañarnos. Vamos a publicidad. Regresamos en breve.